Sin duda es que hay que hacer una autocrítica, primero la hacemos, somos conscientes de que hemos cometido errores, de que la planificación quizás no ha sido la mejor, que se planificó todo muy cerca de la fecha, el adelanto del torneo, el torneo se adelantó casi dos meses y eso también ayudó a que esto se complicara. A nosotros un equipo que no hizo prácticamente pretemporada, que se armó sobre la hora, que se fue armando sobre la mano, es una subcomisión de fútbol que quizás se armó tarde, pero que creo que en cuanto a gestión, a generación de recursos, ha hecho un gran trabajo, se armó un presupuesto bastante acorde a la categoría, si bien el plantel era corto, creo que en nombres propios el plantel era bueno, quizás hay algunos refuerzos que por ahí no rindieron lo que esperábamos, quizás también el error es nuestro, quizás no ha podido armar grandes equipos como ha tenido quizás en el 2009 o en el 2010, o el mismo equipo del 2007. Si vos te podés analizar el equipo del 2007, es un equipo que se armó con tiempo, con un equipo que salió primero campeón en la liga, que no caemos de etapa, quizás en los últimos años por ahí se han armado equipos apresuradamente, presupuestos apresurados, y hoy la realidad es que el club tiene una base de socios muy chica para afrontar un torneo de estas características. Cuando nosotros armamos la subcomisión de fútbol, iniciamos una campaña de socios en conjunto con Ezequiel Palme, los chicos del grupo, algo que fueron los que nos sumamos a dar una mano, el club tenía 270 socios, entonces, ¿cómo hacés con 270 socios para afrontar un torneo que a Atene le costó, por ejemplo, un millón y medio de pesos? Sin duda que creo que la base y los cimientos sólidos parten desde lo social, nosotros necesitamos sí o sí tener un piso de mil socios si queremos tener una planificación cierta, si querés tener un presupuesto bien armado y si querés tener una independencia económica, sino constantemente dependés de los sponsors del momento, de los apoyos que puedan venir de parte del gobierno, y así se complica cada vez más, armando una subcomisión de fútbol, que con errores y con aciertos se ha armado, y hacía años que no se armaba, con una subcomisión de infanto juvenil bastante bien armada, con base sólida, con una subcomisión de tenis que está trabajando bien, con una subcomisión de pileta, con un departamento publicitario, con una subcomisión del hincha, que es el trabajo, yo siempre digo, más silencioso que hay y que no se ve, pero gente que le dedica todos los fines de semana, hace 3, 4 meses a la cancha, a pintar las tribunas, están construyendo un nuevo baño, están ayudando a los padres de inferior a terminar los vestuarios del predio, y un montón de cosas que antes no había, hoy Atenas es un club abierto, un club en el que cualquier persona que es hincha y que tenga buenas intenciones, se pueda sumar a trabajar, y eso es una virtud que yo destaco y le voy a agradecer siempre a Omar, el haber dado esta posibilidad de que nosotros podamos trabajar.